Música Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Palmiselle Hoy vamos a hacer unas ricas berenjenas al horno y las vamos a rellenar de queso Luego las vamos a rebozar con huevo y pan rallado y las vamos a gratinar en el horno otra vez Bien, las pinchamos un poquito con un tenedor, le hacemos un poquito así para que le entre el calor más rápido y se nos haga mejor Las hemos pinchado todas y ahora las vamos a meter al horno unos minutos a sal Luego os diré el tiempo que las hemos tenido Bueno, pues las hemos dejado en el horno 15 minutos Y ahora lo que vamos a hacer es pelarlas Cortamos un poco esta parte y le vamos quitando la piel Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlas por la mitad Hacemos así como un librito Ya ves Y le metemos en medio el queso En este caso le pongo solo queso pero le podemos meter lo que nosotros queramos Así Y ahora ya las pasamos por huevo que lo tengo aquí batido Pasamos por huevo Y pan rallado Bueno, pues las hemos rebozado y ahora las vamos a meter al horno unos minutos solo a gratinarlas Hemos sacado las berenjenas del horno, las he dejado en 10 minutos Y ahora vamos a sacar una Esto está Vamos a cortar Mirad Mirad que delicia Mirad el queso como sale cremoso Y nada Espero que les haya gustado el vídeo Muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!